Hay que ser un poco inconsciente y un poco temerario para meterse a cantar mediterráneo. Para mí la mejor canción que se ha escrito en idioma castellano. Te das cuenta de lo difícil que es frasear, lo difícil que es respirar en las pausas, lo difícil que es clavar las notas, me dio una dosis igual de placer y de trabajo. Fue realmente un desafío. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, fuegos y penas yo. Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno.